Bien, aquí queremos también que el mercado se está moviendo lateralmente, mientras el mercado no supere el nivel del hombro derecho de 1.721,830 dólares no hay nada. No hay nada y persiste el riesgo también de ir a buscar esta línea de tendencia y el objetivo teórico mínimo, 1.156,124 dólares.